¿Quién te ha mandado? ¿Quién te ha mandado? ¿Dices qué? ¿Dices qué? Ahí tienes un celular, celular. ¿Dónde lo completo? Ahí tienes un celular, león. Cayó como mansa paloma y lo confesó todo. Juan Campos Moya, de 23 años de edad, alias Colorado, fue detenido por agentes de la División de Extorsiones de la Divincry, tras recoger un sobre en donde había parte de los 10.000 soles que le exigía a un comerciante de la localidad de Paiján. ¿En qué termina? 0-0-5. ¿0-5? Dice, ¿cuándo te ha dado ese teléfono? ¿Cuándo te ha dado? De ayer. ¿Ayer? ¿Y anteriormente te ha estado llamando o no? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te ha estado llamando? Ya hace tiempo, ya como dos meses. ¿Cuántas veces ha sido recogida? Ni una vez, no es la primera vez. ¿Cómo que ninguna vez? Es la primera vez. ¿Ah? Es la primera vez. Ya, ya. La víctima contó a la policía que desde hace tres meses recibía llamadas telefónicas en donde lo amenazaban de muerte para que pague la fuerte suma. En un inicio se negó y en respuesta unos delincuentes balearon la puerta de su vivienda, ataque en donde resultó herido su cuñado. Por este antecedente accedió a pagar un adelanto de 5.000 soles, pero después decidió vencer el miedo. Poncha acá, acá está, acá está la plata que se ha fotocopiado. Ya, ya. ¿Quién te ha mandado? Richard, eres de Solar León. Ya, ¿dónde vive? Saca la mano. En el puerto. En el puerto, ya. Ahorita vamos a ir a buscarlo al puerto, ya. La detención del conocido como Colorado, en posesión de los billetes que previamente fueron fotocopiados por un fiscal, se realizó en Puerto Malabrigo. En el interrogatorio delató a su cómplice. Se trata de Richard Solar León, alias Ricky, un recluso del penal El Milagro, quien era el encargado de efectuar las llamadas extorsivas desde el número celular 98-89-43-005. ¿Dónde está Richard? En el penal ahorita. ¿En qué penal? El Milagro. ¿Por qué está en el penal? Por encontrarlo con armas. Con armas de fuego, en posesión de armas de fuego. Sí. ¿Y querer asaltar? El Dorado. La empresa de transporte El Dorado. Sí. ¿Desde cuándo está en el penal? Por lo menos debe estar algo de cinco meses más o menos. El maleante está detenido en los calabozos de la Divincry. Se supo que el Ministerio Público pedirá nueve meses de prisión preventiva.